qué tal cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que todos se encuentren muy bien estoy de vuelta con una planta preciosa una planta que me han regalado muchísimas gracias este de hecho esta semana les estaré trayendo día a día una planta de cada suscriptor que me ha regalado verdad este anteriormente la semana pasada les traje el listón pero esta semana será de puras plantas que me han regalado salen este por ahora este por segunda ocasión éste le va a tocar a él clavel miren está muy pequeñito créanme que si estaba más pequeñito de hecho yo mismo trocer los los tallitos perdón del clavel del clavel que estaba por aquí así de grande más o menos estaba lleno de botoncitos y pues me obsequiaron unos esquejes verdad unos piecitos y aquí están ya han crecido un poquito más de estos claveles están conmigo aproximadamente un mes más o menos han crecido bastante rápido de hecho los puse en esta maceta miren corte una botella le corte la trompita y pues aquí los puse y aquí se han estado pues creciendo bastante bien le hice sus pequeños desagües en cada patita de la botella para que no me acumulara agua aquí adentro y pues obviamente no se vaya a estancar la tierra verdad ok miren en esta ocasión le tocó al clavel el clavel es una planta de sol o media sombra créanme que se tupe bastante se pone bastante grande se pone muy frondoso el clavel nos brinda flores simplemente por temporada lamentablemente no es todo el año nos florea nada más en primavera un poquito en temporada de lluvia temporada de fríos en invierno suele florear también un poquitín pero si se afectan bastante por el frío si no los tenemos muy cuidado si los tenemos a la interperia a rayo de sol hay que estarles dando una buena rociada por las mañanas para estarles tirando el sereno y pues para evitar que se nos muera porque el sereno quema nuestras plantas no nomás el clavel todas nuestras plantas hay plantas muy resistentes pero hay plantas que no lo son y si necesitan un poquito de ayuda y esa ayuda sería tirarles el sereno que viene siendo hielo y cuando sale el sol pues obviamente se quemó en verdad hay que darle su rociada para evitar que se nos quemen nuestras plantas el clavel es como ya le dije una planta de sol o media sombra en el sol si lo tenemos en maceta lo debemos estar regando diariamente en maceta si lo tenemos sembrado en el suelo no necesita regado diario estando en el sol lo pueden regar un día sí y un día no porque si le estancan bastante agua al clavel se puede morir se puede pudrir y se puede empezar a echar a perder y entonces vamos a perder la planta cuando empieza a tener esa ese aspecto de que se está echando a perder su follaje del centro se empieza a poner amarillo y lo va perdiendo poco a poco de hecho los tallos se empiezan a doblar y se empiezan a maltratar bastante si es tu caso es por exceso de agua tengan mucho cuidado en media sombra hay que estarlo regando nada más dos veces máximo tres veces a la semana con poca agua de hecho miren si yo lo tengo en media sombra no lo tengo en el sol lo tengo en el jardín trasero no le da sol si acaso un rayito nada más una media hora de que lo que va pasando el el sol si una media hora más o menos y esto lo que le da lo riego nada más dos veces a la semana miren la maceta que está y miren cómo está el clavelito está muy sano el follaje está verdecito está muy bien cuidado y aquí sigue creciendo está muy padre miren de hecho esas personas que me lo regalaron obviamente van a ver la diferencia de del crecimiento obviamente ellos vieron que estaba una cosita pequeñita y pues ahora está como el doble más o menos y pues está genial al clavelito hay que estarlo regando una vez al mes con fertilizante nitro fosca para este si está en su temporada pues nos esté brindando flores y flores y flores y flores y pues obviamente podamos apreciar esas flores verdad otra cosa del clavel si lo tienes a rayo de sol este yo sé que necesita de vez en cuando una buena rociada no le apliquen agua a sus flores porque las maltratan bastante si el agua tiene contacto con sus flores la flor nada más le va a durar unos días y pues se va a empezar a morir porque esos flores pues muchas personas imagino que ya lo conocen no es como una mini rosa algo similar este el agua se le concentra adentro se le acumula si le vuelve y si le llegáramos a dar una una rociada que es lo que va a pasar se empieza a pudrir el botoncito de la parte de abajo y pues empieza a morir la la flor también tengan cuidado porque si se pudre y no lo retiramos puede pudrir todo el tallito y recuerden que toda esa infección se va a la planta principal y también nos puede afectar bastante el clavel llega a crecer hasta 60 centímetros 70 centímetros de alto se pone muy frondoso bastante alto pero yo les recomiendo que si lo quieren llegar a crecer a ese tamaño hay que trabajarlo porque porque tu clavel lo puedes dejar a que te crezca ese tamaño pero crecerá con sus tallos débiles no quiere decir que esté malo o no quiere decir que se vaya a morir o no quiere decir que esté feo no no para nada al contrario este hay que estarlo trabajando para que se vayan enganchando sus tallos para que se vayan amacizando porque si tú lo dejas crecer a sus anchas sin haberlo podado ok él crece muy bonito muy bello te florea pero simplemente van a hacer los tallitos y si llegan a ese tamaño a esos 70 centímetros de alto pues va a crecer y cuando de la flor van a ladear el tallito y se van a empezar a abrir y no se mantienen derechitos hacia arriba por eso es que hay que trabajarlo si tú por ejemplo ahorita lo tienes de unos 40 centímetros puedo dar los 10 centímetros así haces que el tallito se enganche sea macice y cuando vuelva a crecer a esos 40 centímetros el tallito ya va a estar más macizo así cuando nuestro clavel ya llegue a su tamaño más grande obviamente ya va a estar el tallo más macizo más resistente y cuando nos floree siempre va a estar derechito y sus flores se van a apreciar bastante bien arriba que de hecho se tupe bastante de flores se llena se hace un racimo se hace un ramo de flores que se ve espectacular pero pues eso es como una recomendación para que lo puedan mantener siempre muy derechito para que no se vaya a ladear o se vaya a abrir porque también si se abre de tanta flor luego pasa ya su floreo y la planta ya queda abierta ya no vuelve a enderezarse ya queda abierta obviamente pues empieza a generar como retoños de ahí y empieza a aventar nuevos pero pues si podemos ir controlando eso pues hay que irlo podando para hacer que su tallito pues obviamente se ponga más fuerte y que siempre se mantenga hacia arriba la reproducción del clavel créanme que es muy fácil muy 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 fácil este simplemente tienes que trozarle un tallito de hecho este si ya lo tienen grande como les digo y lo podan para amacizar el tallo todo eso que puedan todo lo que cortan de la parte de arriba lo pueden sembrar y créanme que se les va a dar es muy fácil la reproducción del clavel miren lo aquí está no me deja mentir de hecho como les dije ya tengo aproximadamente como un mes con esta planta y miren está genial este así es la reproducción del clavel es muy fácil o sea que te puedes hacer de muchísimos claveles ojo el clavel hay muchísimos colores no es como algunas otras plantas que tú le cortas un tallito lo siembras y ya te sale de otro color no es así sale este si tu clavel es rojo y le cortas un tallito espera que va a salir rojo ese clave no esperes a que te vaya a salir otro tono no es así si quieres este no sé una colección de clavel es bueno pues ve y puedes comprar varios claveles y pues obviamente vas a tener tus plantas madre y en un futuro tú irás sacando más hijitos si tú tienes a tu vecino a tu vecina algún pariente a tu mamá tu papá algún hermano a los amigos a las amigas que tienen claveles de otros colores bueno va a intercambiar colores con ellos con ellas este simplemente otro sale un tallito pum y siémbralo y pues ya tendrás un nuevo clavel de otro color el hongo que sigue bastante a nuestro clavelito es provocado por uno mismo ya sea por mucha agua o por poca agua tengan mucho cuidado con eso si le aplican mucha agua generará un honguito unas manchas negras si no le aplican agua igual va a ser el mismo honguito son unas manchas negras ese honguito lo podemos este eliminar con detergente en polvo o lo pueden acabar con nuestro fumigante que pues lo preparamos la semana pasada de hecho si no has visto ese vídeo te voy a dejar acá abajo en la descripción el link para que vayas a verlo un fumigante que creamos un fumigante natural que nos sirve para eliminar esos honguitos en especial la cenicilla y pues bueno eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo de el clavel lamentablemente no tiene flores me haya gustado mostrárselo con flores pero no se preocupen ya sea que lo traiga nuevamente cuando ya tenga flores o les estaré dejando las fotos en instagram para que pasen a ver las fotos para que vayan a seguirme en instagram para que estén al tanto de todo lo que subo en instagram sale este si te ha gustado el vídeo no olvides de dejarme un like no olvides de compartir el vídeo en tus redes sociales para que muchas más personas conozcan la planta de el clavel también si no estás suscrito al canal bueno te invito a que te suscribas acá en la parte de abajo y un botoncito rojo pícale ahí activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo y pues obviamente ustedes no se pierdan ningún contenido de estas bellísimas plantas también para que pongan a prueba estos pequeños tips estas pequeñas ideas miren a mí me ha gustado y créanme que me ha servido bastante puse aquí mis clavelitos en una botella estoy reciclando no estoy contaminando y miren me ha servido bastante para para reproducir para crear para crear perdón este mis claveles para verlos crecer para verlos florecer y pues obviamente cuando ya crezcan pues tengo que cambiarlos a una maceta más grandecita ojo eso no lo mencioné el clavel crece dependiendo el tamaño de la maceta pero hay que mantenerlo en una maceta pues algo considerablemente grandecita para que se nos dé bastante bien porque si nosotros queremos mantener un clavel en esta maceta no nos va a durar bastante nos va a pedir o vamos a requerir trasplantarlo a una maceta más grande para que su raíz se siga extendiendo y pues obviamente la planta siga creciendo no necesitas una maceta gigantesca una maceta pequeña no necesita estar muy grande igual si lo siembras en el suelo pues mucho mejor te evitas el estar comprando macetas y pues tu clavel se va a dar bastante bien pero miren tampoco no es una buena idea esta maceta es una botellita pequeñita simplemente le corte la boquita y miren se luce bastante bien verdad de hecho a ver si las pintó y las mantengo ahí bonitas de hecho miren ahí están sus desagües en la parte de abajo en cada patita le hice un orificio y a medias también para eliminar toda el agua salen y ahora sí si te gustó el vídeo ya sabes no olvides de compartirlo y pues sin más por decir cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo vídeo hasta luego